Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Al otro lado del sol Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Que solo la tristeza quiere hablar conmigo Que solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui, fue tu noche, fue tu noche quien lo quiso Amiga, 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 amiga Que dulce esta palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga. Amiga, que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. No hay noche más oscura que esta noche y el frío se va depositando en los rincones del alma. Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras ahora que no soy de apenas nada, recuerdo lo que fui cuando no estabas. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso. Si he sido beso es que mis labios aprendieron a hacer beso para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regato, si he sido vida fue por darte a ti la vida. Amiga, 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 que dulce esa palabra suena hoy. Tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Amiga, 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 que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. Amiga, 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 que dulce esa palabra suena hoy. Amiga, 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 que dulce esa palabra suena hoy. Es por ti, por la que yo quiero vivir. No empujas si piensas de mí, no empujas si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, 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 por todo lo extraño que soy. Quisiera decirte hoy. Quisiera decirte hoy. Quisiera decirte hoy. Quisiera decirte hoy. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí